de la fiscalía especial contra la impunidad para su análisis. En relación al extrabajador del Ministerio Público, Víctor Orellana, conmigo nunca habló, nunca me hizo relación a lo que se escucha en ese video que supuestamente contiene las conversaciones que ustedes conocen. Por esa razón lo trasladé a la FESI, a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, para que se haga el análisis correspondiente, lo trasladé apenas el día de ayer. Ayer tuve conocimiento, no sé si tenía más días de estar circulando, yo tuve conocimiento ayer. Ayer mismo lo trasladé, hablé con el fiscal jefe de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y se está haciendo el análisis correspondiente. Las investigaciones antes de llevarlas a un juez contralor dispone del tiempo necesario para el análisis con objetividad y con transparencia. Si el día de ayer lo hice de conocimiento del jefe de FESI, vamos a esperar a que se haga el análisis, no le puedo decir en cuánto tiempo, dependerá del trabajo que realice la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La Fiscalía Especial contra la Impunidad